Quiero ofrecerles a todos los aficionados al fútbol español este éxito y a toda la gran familia del fútbol español que trabajan constantemente en todos los rincones de nuestra península y además tengo que felicitar al seleccionario nacional y a los jugadores porque han hecho un campeonato extraordinario es un partido muy difícil, las finales hay que ganarlas, las hemos ganado y si es cierto que también tenemos que agradecer a este maravilloso continente que por primera vez ha organizado un campeonato del mundo que es África y a este país, a Sudáfrica porque nos han tratado extraordinariamente, lo han organizado muy bien el comité organizador local lo ha organizado muy bien, ha estado siempre encima de nosotros y de las 32 asociaciones nacionales y este continente de la esperanza pues me alegro muchísimo por todo él, por todo el continente porque esto va a dar alegría y va a demostrar al mundo que África es un gran continente y va a decir que más.